En los dos anteriores años me había interesado hacer una aproximación a la fotografía desde los grandes maestros, de los grandes escritores de textos fotográficos. Creo que era una buena idea en el sentido de que siempre pensamos que en verano tenemos más tiempo para la lectura y tratar de que hubiera una introducción a estos grandes maestros como Walter Benjamin, por ejemplo, o Giselle Freund o Bartes, que han sido los grandes escritores sobre la fotografía. Me parecía que era una buena forma de entrar y de tener un estímulo para, durante el verano, alumnos más interesados o más comprometidos con el curso y con la fotografía y con las necesidades de conocimiento, podían utilizarlo para sus lecturas vacacionales. Este año daríamos un paso más intentando ver los usos de la imagen, tanto ficcionales como documentales, o incluso, sobre todo, y sobre todo, la manipulación y la desmaterialización a la que la imagen se ve sometida en el mundo en que vivimos, a través de las nuevas tecnologías, sobre todo, y también, evidentemente, a través del uso que los medios de comunicación hacen de ella. Hemos invitado a participar en el curso a autores como Pepe Baeza, que es el editor de fotografía en La Vanguardia, y que lleva muchísimos años trabajando en este campo y trabajando con las imágenes, y que nos va a dar una aproximación muy desde la práctica de cómo se utiliza, de cómo se manipula, de cómo se desmaterializan las imágenes en el mundo contemporáneo. En ese sentido, el uso del retrato como medio de conocimiento de un autor en una conferencia que dará Mar García Lozano, que además ella es poeta también, pues me parece que puede ser muy interesante para este curso. Sí creo que es importante, cuando haces una conferencia muy teórica, que luego haya una parte menos teórica y más práctica, por ejemplo, de alguna forma, porque es una forma también de que se haga más atractivo el curso, sigo manteniendo una segunda parte en la cual vamos a aproximarnos a la fotografía, pero a partir de temáticas o de ideas o de fórmulas que nos pueden servir para nuestro trabajo profesional o para un conocimiento mayor de cómo se desarrolla, pues cómo se, por ejemplo, cómo se crea una colección de fotografía. En ese sentido, este año contamos con la presencia de Pilar Cittoler, que es una de las grandes coleccionistas de arte españolas, y que además es también miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía. Creo que es una persona de excepción con la que vamos a contar este año para esta parte. Claude Isaac, su directora, nos hablará de los festivales, de cómo se desarrollan en este momento los festivales, qué hacia dónde se deberían dirigir, qué líneas de trabajo nuevas se van emprendiendo, y a partir de su experiencia ya como cuarto, si no quinto año de directora de Foto España, creo que, y de su conocimiento de los festivales, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país, creo que va a ser una lección bastante magistral y bastante interesante.